Wang, también miembro del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo estos comentarios en un encuentro conjunto con reporteros tras celebrar la decimosegunda ronda del diálogo estratégico de alto nivel China-Unión Europea con Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Wang dijo que esta ronda de conflicto ha provocado demasiadas víctimas civiles y un drástico deterioro de la situación humanitaria y añadió que únicamente la solución de dos estados plenamente implementada puede traer una paz real a Medio Oriente y la manera de lograrlo es reanudar las conversaciones de paz lo más pronto posible. CGTN en Español.